Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Java En esta ocasión veremos el tema de ArrayList Comenzaremos dando un breve repaso de la funcionalidad de un ArrayList En el API que nos brinda Java Entonces abrimos nuestro navegador Y colocamos API de Java Ingresamos a esta página Y nos dirigimos a la clase ArrayList Lo podemos hacer desde aquí, desde la parte izquierda Escogiendo la clase ArrayList Que se encuentra por aquí O también ingresando desde el paquete Nos vamos al paquete Java.util Y nos dirigimos a la clase ArrayList Ingresamos a esta clase Y como pueden ver aquí hay una serie de características De la clase ArrayList Las más importantes son que esta clase implementa las interfaces Collection Y también la interface List Recuerden que todas las clases De colecciones implementan la interface Collection Bien, por la parte de acá abajo tenemos los métodos que vamos a usar con la clase ArrayList Como por ejemplo el método para añadir elementos que tenemos por aquí El de borrar elementos Y algunos más que tenemos por aquí Bien, ahora veremos como crear un objeto de tipo ArrayList Nos dirigimos a NetBeans Y bien, la primera forma que existe para crear un objeto de tipo ArrayList Es la siguiente Colocamos ArrayList Seguido del nombre de nuestro ArrayList Le pondremos C1 Y finalmente ponemos New ArrayList Importamos la clase para que funcione Y listo Aquí tenemos la primera forma para crear una colección de tipo ArrayList Aparte de eso existen otros dos tipos de formas para crear una colección de tipo ArrayList Esto es usando la interfaz que implementa Recordemos que esta clase implementa la interfaz List Es decir, que nosotros vamos a poder crear una variable de tipo List Le pondremos C2 Y a esta variable le podemos asignar un objeto de la clase ArrayList Como ven aquí Para que funcione importamos la interfaz List Y listo Además, como ya les dije anteriormente La clase ArrayList también implementa la interfaz Collection Es por eso que también nosotros podemos crear una variable de tipo Collection Le pondremos C3 Y le asignamos un objeto de la ArrayList Como pueden ver aquí Entonces, como se pueden dar cuenta Tenemos tres maneras de crear una ArrayList Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre ellas? Bien, la diferencia de crear colecciones a partir de las interfaces Es que podemos usar el concepto de polimorfismo Por ejemplo, con esta variable C2 Nosotros podemos crear un objeto de tipo, por ejemplo, LinkedList Deben saber que también la clase LinkedList Implementa la interfaz List Es por eso que nosotros podemos crear un objeto a partir de esta variable Usando así el concepto de polimorfismo Y lo mismo podemos hacer en este tercer método Usando la variable C3 Podemos asignarle a esta Un objeto, por ejemplo, de tipo HashSet Que será lo que veremos en tutoriales siguientes También podemos asignarle Un objeto de tipo Triset Y así indefinidamente Con todas las clases que implementen la interfaz Collection Usando de igual manera el concepto de polimorfismo Bien, esto nos sirve básicamente Cuando en nuestro proyecto necesitamos usar Más de un tipo de colección Y si nosotros necesitamos solamente usar un tipo de colección Podemos usar esta primera opción Ya que con esta primera opción Nosotros no podemos usar el concepto de polimorfismo Es decir Nosotros no podemos Asignarle a esta variable C1 Por ejemplo Un objeto de LinkedList Como pueden ver aquí Nos marca un error Bien, por el momento solamente nos quedaremos Con esta primera línea de código Borramos lo que tenemos aquí Y borramos lo que tenemos en la parte superior Bien, ahora comenzaremos Estamos viendo el primer método Que es para insertar elementos Nos dirigimos aquí al API de Java Y como pueden ver Tenemos el método add Que nos sirve para añadir elementos a la colección Entonces solamente Tenemos que poner C1 Punto Y a continuación el método add Y colocamos por ejemplo La palabra hola Recuerden que una colección de tipo ArrayList Se maneja con índices Es decir que al momento de añadir un elemento a la colección Este tendrá la posición 0 Ahora si añadimos otro elemento A la colección Este estará en la posición 1 Si añadimos otro Estará en la posición 2 Después en la posición 3 Y así sucesivamente Ahora recuerden que una colección almacena objetos Es por eso que nosotros podemos añadir a esta colección Por ejemplo Por ejemplo un número O también por ejemplo Una variable booleana O también Una variable de tipo doble Ya que las colecciones almacenan objetos Ahora el problema de usar Estas colecciones de este modo Solamente con objetos Es que por ejemplo Si nosotros queremos sumar El elemento que tenemos aquí Más el elemento que tenemos acá Primero vamos a tener que hacer Una conversión Es decir nosotros podemos crear Una variable de tipo Integer A la cual le pondremos A Y el método que nos sirve para retornar El valor de esta posición Solamente es poniendo C1 Punto Get Y aquí ponemos El índice en donde se encuentra Nuestro elemento En nuestro caso Es en la posición 1 Entonces colocamos 1 Ahora como ven aquí Nos ha marcado un error de compilación Esto se debe que al momento De nosotros Intentar Retornar el valor de la posición 1 No nos está devolviendo El valor de 5 Sino que nos está devolviendo Un objeto Entonces si nosotros colocamos aquí En vez de integer Ponemos Object Ahí estaría bien Entonces aquí si nos funciona Ya que Lo que nos devuelve Es un objeto Pero lo que nosotros queremos Es que nos devuelva Un número Para hacer esto Nosotros debemos hacer La conversión Para esto simplemente Colocamos aquí la palabra Integer Entre paréntesis Entonces con esto Nosotros Lo que estamos haciendo Es convertir Este objeto Que tenemos aquí A una variable De tipo integer Y podemos hacer lo mismo Para la segunda variable Que está en la posición 2 Entonces colocamos 2 Y listo Y ahora si Podemos trabajar Con estas variables Como si se tratasen De números Ahora bien Para solucionar Este problema Existen las Colecciones genéricas Esto se reduce En que nosotros Podemos crear La colección Solamente De un tipo De variable Por ejemplo De tipo Integer Para eso colocamos Entre estos símbolos De menor y mayor La palabra Integer Y en la parte de acá De la misma manera Entonces nosotros Estamos diciendo aquí Que nuestra colección ArrayList Va a ser solamente De números Enteros O también Por ejemplo Podemos crear Un ArrayList Solamente De String Ahora si nosotros Queremos crear Una colección Solamente De tipo Int Nos va a dar Un error De compilación Ya que recordemos Que las colecciones Solamente Almacenan Objetos Y este tipo De variable No es Un objeto Ya que esta variable Int Es de tipo Primitivo O sea que no es Un objeto Es por eso que En vez de esto Ponemos Integer Que esto sí Es un objeto Entonces nosotros Le dejaremos Nuestra colección De tipo String Y listo Ahora vamos a añadir Elementos A nuestra colección Solamente con el método Add Vamos a ingresar Por aquí Cualquier cosa Por acá Vamos a ingresar La palabra Hola Por aquí Pondremos Adiós Y listo Como ven aquí Tenemos una colección En el que este primer elemento Está en la posición Cero El segundo Está en la posición Uno Posición dos Y posición tres Ahora un método Que es muy útil Es el que nos sirve Para averiguar El tamaño De nuestra colección Para eso vamos a poner Un mensaje Que diga El tamaño De la colección Es Y colocamos C1.6 Que es el método Para averiguar El tamaño De la colección Que en este caso Sería de cuatro Porque tenemos Cuatro elementos Ahora ejecutamos El programa Y como ven Nos sale Que el tamaño Es de cuatro Otro método También que es muy útil Es el método Que nos borra Todos los elementos De la colección Que es el método Clear Ahora si nosotros Intentamos Imprimir El tamaño De elementos Después de haber Eliminado Todos los elementos Nos va a salir Que el tamaño Es de cero Ejecutamos El programa Y como ven Efectivamente Nos sale Que el tamaño Es de cero Ya que con el método Clear Que tenemos aquí Todos los elementos Se eliminaron Otro método Otro método Que también es muy usado Es el método Que nos verifica Si un elemento Se encuentra En la colección Este es el método Contains Que tenemos aquí Entonces aquí ponemos El elemento Al que queremos Encontrar Para nuestro caso Será la palabra Hola Y nos va a retornar Verdadero Si es que esta palabra Se encuentra En la colección O falso Si es que no se encuentra Y para eso La imprimiremos Y colocaremos Este método Aquí dentro Ahora ejecutamos El programa Y como ven Se nos imprime La palabra True Que significa Verdadero Ya que esta palabra Si se encuentra Aquí en la colección Ahora si ponemos Por ejemplo Otra cosa Nos va a retornar Falso Ya que no se encuentra Como ven aquí Otro método También que es muy usado Es el método Get Que nos devuelve Un elemento En la posición Indicada El que lo vimos Ya anteriormente Entonces colocamos C1.get Y dentro Ponemos la posición Por ejemplo Si nosotros queremos Obtener el elemento En la posición 2 Entonces ponemos Aquí 2 Y lo vamos a imprimir Por consola Lo ponemos Aquí Y listo Ejecutamos El programa Y como ven Nos imprime La palabra Adiós Que se encuentra En la posición 2 Bien Ahora para imprimir Los elementos De la colección Solamente Colocamos El objeto C1 Aquí dentro Ejecutamos El programa Y como ven Se imprime Todos los elementos De la colección Otra forma De imprimir Estos elementos Es usar Un for each Como veremos A continuación Colocamos For Y dentro Y dentro Del paréntesis Colocamos Primero El tipo De elemento Que es nuestra Colección Que en nuestro Caso es de tipo String Colocamos Una variable Que serán Los elementos Para recorrer Nuestra colección Colocamos Dos puntos Y el nombre Y el nombre De nuestra colección Que es C1 Y aquí dentro Simplemente Colocamos Elemento Ejecutamos El programa Y como ven Se imprime Todos los elementos Que tiene Nuestra colección Ahora si por ejemplo Nosotros quisiéramos Eliminar Un elemento De esta colección Lo podríamos hacer De la siguiente manera Primero Verificaríamos Si El elemento Se encuentra Dentro de la colección Por ejemplo Si queremos Eliminar Este elemento Que tiene La palabra Adiós Entonces Pondríamos Si Elemento Es igual A la palabra Adiós Entonces Que lo elimine Para esto Usamos El método Remove Que tenemos Aquí Como pueden ver Aquí tenemos Dos tipos de métodos Uno que nos sirve Para eliminar En base A los índices Y otro que nos sirve Para eliminar En base A los elementos Que los contiene En este caso Vamos a usar El primero Colocamos aquí Elemento Y punto y coma Y pondremos Y pondremos Un mensaje Que diga El elemento Se ha Eliminado Y listo Y para verificar Que el elemento En verdad Se eliminó Simplemente Imprimiremos Nuestra colección Colocamos aquí C1 Ejecutamos El programa Y como pueden ver Nos sale Que el elemento Se ha eliminado Y la palabra Adiós Ya no se imprime En la colección Otro método Que es muy usado Es el que nos devuelve La posición Del elemento A buscar Por ejemplo Si nosotros Queremos buscar La palabra Hola En nuestra colección El método Nos tendría que volver El índice Con valor 1 Borramos la parte Que tenemos aquí Y usamos el método Index Off Y aquí dentro Colocamos El elemento Que queremos Encontrar Entonces Lo que hace este método Es devolver El índice En donde se encuentra Nuestro elemento En nuestro caso Que es El índice 1 Ahora lo imprimimos Por consola Copiamos la parte De aquí Y lo ponemos Aquí Ejecutamos El programa Y como pueden ver Nos sale El valor de 1 Que es la posición En donde se encuentra La palabra Hola Ahora si ponemos aquí La palabra Adiós Nos va a retornar La posición 2 Como pueden ver Aquí Bien Eso ha sido todo Por este tutorial En el siguiente video Estaremos viendo Un ejercicio Con ArrayList En el que tendremos El siguiente menú Un menú Que tenga Estas 5 opciones Que cree un elemento Que lo edite Que lo elimine Que lo busque Y que lo liste Y para esto Crearemos Una clase De tipo Persona Que tendrá Ciertos atributos Bien amigos Eso ha sido todo Por hoy Recuerda seguirme En las redes sociales Dar un me gusta A este video Y nos vemos En el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!